Extra, del departamento de prensa de Canal Más Dos Tiles. Desde el lugar de la noticia, contactamos en vivo y en directo. Extra. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado cuando no te acerques tanto a la ventana! ¡Gracias! ¡Es perrito! ¡Me hace desmayo alguien! ¡Es la flutería! ¡Gracias! La información del minuto, desde el lugar de la noticia, en cualquier instante. En otro extra, del departamento de prensa de Canal Más 2 Chile.